Suscribe el gobierno de Quintana Roo con la Federación el convenio de adhesión para el otorgamiento de apoyos a entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, mediante el cual el Estado recibirá 52 millones de pesos que serán aplicados en programas de prevención en los municipios de Otompe Blanco y Benito Juárez. Estarán destinando 52 millones de pesos en este programa de prevención del delito a estos dos municipios, en lo cual agradecemos estos recursos que el gobierno federal va a destinar en proyectos de prevención para nuestro Estado. 35 millones serán para el municipio de Otompe Blanco y el saldo para el municipio de Otompe Blanco. En el evento que estuvo precedido por el gobernador del Estado, Roberto Borja Angulo, también se firmó el Acta Constitutiva de Instalación de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuya misión será analizar, junto con las dependencias estatales y municipales, zonas o poligonales para prevenir la incidencia delictiva en Otompe Blanco y Benito Juárez. Nosotros en Quintana Roo tenemos seguridad que los objetivos que persigue este acuerdo en el gobierno federal son compartidos y apoyados por todos nosotros. La administración que presido le va a apostar a la seguridad y a la prevención del delito. Lo que se logrará con estas acciones es que se integre mejor nuestra sociedad en todas sus dimensiones. Precisó que con este tipo de acciones Quintana Roo fortalece sus programas de prevención de la violencia conforme a la planeación de las políticas públicas a partir de las estrategias del presidente Enrique Peña Nieto. Para Notivisión, José Palma.